Gracias mi Gaby, así es, y usted sabe que como programa siempre les tenemos los mejores tips de maquillajes. Hoy me encuentro con mi queridísima Gaby Torres y nos trae maquillaje playero para pieles morenas. ¿Cómo estás mi Gaby? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación, como siempre, un gusto compartir con ustedes y vamos a hablar sobre maquillaje para playa. ¿Por qué no lo sirve ya en la playa también? Gaby, ¿es un maquillaje especial para las pieles morenas? ¿Es diferente? Sí, es decir, puede cambiar las tonalidades. A ver, ¿cómo podemos maquillar para que quede lindo? Sí, ahora, lo principal de mi maquillaje, maquillaje playero, o sea, para pieles morenas o para pieles blancas, tenemos que recordar que es la hidratación. Tenemos que hidratar el doble de lo que siempre hidratamos. Tenemos que utilizar bloqueador solar. Eso es lo principal, bloqueador, crema hidratante. Bloqueador solar, luego crema hidratante o gel hidratante y luego podemos proceder a lo que es el maquillaje. Hemos aplicado ya previamente, pues no, antes de venir al programa, una BB Cream, pueden utilizar. BB Cream significa una crema con color, que es ligero. Perfecto. Si tienes la piel, obviamente sin imperfecciones, te va mucho mejor. Solamente la puedes también aplicar. Para que se vea natural, ¿no? Más natural. Por todo si vamos a la playa y no nos veamos tan maquilladas. Sí, tan marcadas. Recordemos que la hidratación es importante, previamente. Entonces, aplicamos, ¿no? La BB Cream, la crema con color, con una brocha suave, puede ser hasta la brocha para polvo, para que quede ese acabado súper natural. Perfecto, mi Gaby. Y en las sombras, ¿qué colores son los indicados en el tema del ojito para que quede lindo para la playa y las pieles morenas? En este momento estoy sellando el rostro, porque no lo había sellado, con un color de su piel, con un polvo compacto y con una brochita. Ahora, vamos a los ojos. Con los ojos yo apliqué simple y sencillo el contorno que utilizamos en polvo, un color bronce. Utilizamos ese mismo color, lo vamos a utilizar en la cuenca. En la cuenca del ojito, en la base. En la cuenca, con una brocha difuminar, vamos a utilizar una sola brocha, porque a la playa no vamos a llevar todo ese de brochas. Claro que sí, son más prácticas. Entre más, menos brochas, algo más rápido, mucho mejor. Entonces, este color bronce, que es un contorno en polvo, puede ser una sombra cálida, color café, lo puedes aplicar, lo aplicas en movimientos circulares, entre el párpado fijo y la cuenca, como ven ahí. Perfecto. Eso le da mucho profundidad, ¿no? Sí, da un look súper natural, casi nude prácticamente, el look debe ser. Así es. Entonces, si quieres darle un poco más de color profundidad, puedes elegir un poco, un color como, puede ser un color vino, pero muy suave, no mucho, ¿no? Siempre suavecito. Recuerda que en la playa, obviamente, lo principal es verse natural. Natural. No podemos recargarnos de maquillaje ni nada, solamente para darle un toque especial a ese rostro. Así es, puedes darlo hasta para ahora las bodas que se están dando en la playa. En la playa, lindo. Entonces, las bodas que se están dando en la playa, también puedes, como hablábamos antes de estar en vivo en el Sunset, a la calle del Sol. Listo, listo. Tú eres especialista mirada. Ahora, luego, aplicamos una sombra en piel morena, como a ella les va bien, las sombras de color dorada satinada. Les queda lindo, ¿no? Les queda lindo, miren cómo les resaltan. Si eres piel blanca, puedes utilizar un plateado. Ok. Entonces, como ella es piel morena, entonces... El dorado les queda perfecto. Perfecto. Entonces, con los deditos, miren, simplemente con los deditos, nada más, con los deditos, en el párpado móvil, dando topecitos, solamente me concentro en el párpado móvil, nada más. Qué lindo, porque tú hablas de dorado y dices, ay, no, no, yo no me voy a poner un dorado en la playa, que va a haber unos brillos y no. Pero qué lindo le queda, porque obviamente en la playa es como el sol, con los bronce. Claro, en el sol, pues, digamos que tipo 6, 7 de la tarde, quiere salir. La modelo ha venido, miren cómo ha venido vestida. Maravillosa, y lista. Ha venido vestida a tema, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, luego de esto difuminamos nuevamente y aplicamos rímero. Obviamente, pestañas postizas dependen del gusto. En la playa, claro. En la playa, pues, no. No queda, no queda, no queda. Pero obviamente, yo he visto chicas que sí se ponen pestañas postizas en la playa. Para cualquier gusto, obviamente, pero lo ideal no sería. Lo que puedes hacer, si en la noche tienes un evento, puedes aplicar pestañas postizas súper naturales, lo más naturales posible. Igual las he traído, ¿no? Así es. Lo más natural posible, si no, máscara de pestañas o rímero. Para alargar las pestañas correctamente y se vea en ese efecto, digamos que tengamos pestañas postizas, debemos hacer zigzag de la raíz de la pestaña, alzándolo hacia arriba. Eso va a hacer que mis pestañas se alarguen mucho más. Qué lindo, qué lindo. Me encanta. Mucho más, mucho más. Gaby, ¿la piel también tú le has puesto un colorcito como doradito? ¿Cómo hacemos eso para que la gente que quiera darle ese, que esa piel morena resalte un poco más? Por supuesto. Antes de iniciar con el rostro, aplicamos opcional, aplicamos un lápiz color fucsia en la línea de agua, si deseas. Ay, mira, qué lindo. Obviamente, para que combine con el cintillo, con el vestido, depende del outfit que tengas, de cómo te vistas, ¿no? Es un lápiz color fucsia, este es opcional, si no, no lo pueden colocar. Bueno, vamos a lo que es la parte de la piel, entonces, vamos a... Perfecto. Gaby, cuéntame un poquito qué colores no pueden usar por nada las pieles morenas, ¿cuáles deberían evitar, obviamente, las personas que tienen esta piel más morenita? Es decir, no pueden utilizar colores café oscuro, porque les va a oscurecer aún más. O sea, siempre son cálidos, los vivos. Es la playa, estamos hablando de la playa, colores anaranjados en el párpado. ¿Sabes qué me encanta? Porque sigue viéndose tan natural, de los pierdes a dulzura que trae ella tan bella. Ahora, ¿qué es lo que coloque en una piel morena para un maquillaje playero? Un bronzer o contorno, pero un poco satinado. Eso va a dar luminosidad a nuestro rostro, ¿no? Para iluminar, entonces, aplicamos un contorno color bronzer como un poquito de satinado, porque hay mate y satinado, en este caso apliqué un poco de bronzer, un poco satinadito, no mucho. Lo aplicamos en el área del contorno, es decir, desde la patilla, para poder broncear. Ya ella, obviamente, esta piel ya es bronceada, ¿no? De por sí es bronceada. Y miren el acabado luminoso que prácticamente... Me encanta, porque es lo que no pierde en ningún momento que se vea natural, a pesar de que tiene maquillaje y todo, tiene ese toque especial, directo, pero perfecto para la playa. Ahora, ¿cuánto respecta al blush o al rubor? Apliqué un color coral, que este color coral les va muy bien a las pieles morenas o a las pieles blancas también. ¡Qué lindo ese color coral! Y esta aplicación del blush, la puedes aplicar, es como que ayuda a dar un poco de efecto saludable, como que tú dices prácticamente bronceada. ¡Maravilloso! Entonces, sonríe. Entonces, aplicamos. También tiene destellitos, si quieres o si no, también en mate, en acabado mate, significa sin brillo. Entonces, lo puedes también utilizar. Sonríe. Ahora, una vez que tengo ahí ya para culminar, si tú deseas, también digo como depende el gusto. Depende el gusto, aplicas un poco de iluminador en el hueso del pómulo. Ya si tú te encuentras tipo 7 de la noche, 8 de la noche en la playa, ya vas al 11 a tomarte un coco. Listo, por ahí. Entonces, aplicamos en el hueso del pómulo, un poquito para dar ese aspecto luminoso, tipo como el sol. Perfecto, mi Gaby. Ahora... El tema de los labios, ¿cuál sería el color recomendado? Los colores oscuros, los colores claros. Sí, yo recomiendo brillo de labios, que le llaman gloss, brillo de labios. El famoso gloss, que es lo más natural posible, más playero. Pieles morenas, aplique este color como coral anaranjado. Pieles blancas, pueden utilizar... Pueden hacerlo para poderlo mostrar. Pueden utilizar el color rosado en pieles blancas, en pieles medias, a morenas. Pueden utilizar un color anaranjado, coral, como ven, como está... Lindo color. También tiene destellos. Queda perfecto. También tiene destellos, tiene brillitos. Qué belleza, me encanta. Y queda muy bonito. Ahora también. Muy bonito. Muy bonito. Vamos a aplicarle un poco más. Ya lo había aplicado. Solamente brillo de este look fresco, natural. Y para culminar, pueden utilizar estos sprays que vienen para... Qué belleza. Eso justamente te iba a preguntar. El tema del cuerpo, porque ya tienes como iluminado todo, que el bronceado, las pieles morenas resaltan aún más. Sí, por supuesto. Como obviamente en la playa nos encontramos con esto todo descotado, que lucimos esta parte de la área. Ajá, no vamos en traje de baño. No vamos en traje de baño, esas luzas que se ven en esta parte, la clavícula, los hombros. Puedes optar por estos iluminadores en líquidos. Qué belleza, ese iluminador, Dios mío. Y así puedes lucir toda radiante. Y hidratas también la piel. Hidratas también la piel, puedes lucir toda radiante, luminosa, así como el sol. Qué lindo. A ver, déjame mostrar este iluminador líquido también para que la gente pueda ver que existen estos iluminadores líquidos que me parecen una maravilla. Esto solamente para el cuerpo, no lo puedes utilizar en el rostro. No es recomendable. No es recomendable. Más que utiliza para el cuerpo. Ya me iba a tirar todo el spray. Pero si no tienen eso en casa, en el caso que no tenga eso en casa, pueden aplicarse un poco de aceite de coco, un aceite que tenga. Y encima se pueden aplicar el iluminador en polvo. Es decir, digamos que tengamos el aceite de coco, el aceite que tenga. Mira, qué buen dato. Lo aplican en esta área de nuestro cuerpo, pues nuestra radícula, los hombros. Entonces, agarran un iluminador en polvo con una brochita. Entonces, cogemos y lo iluminamos. Mira encima. Mira, qué buen tipo. Eso se va a ver más luminoso. Qué lindo. Se va a ver más luminoso y así se va a ver súper guau, así como el sol, digo yo. Qué lindo, mi Gaby. Mi Gaby, ¿y en la playa este maquillaje sería...? ¿Cómo hacemos si nos queremos meter al mar o ya no es apto, obviamente, si nos queremos...? Ah, sí, este, bueno. Estos son los productos para usar maquillaje en la playa. Es importante que debe ser a prueba de agua. Sea que apliquemos... Ah, tú compras el producto directamente a prueba de agua. Sí, a prueba de agua. A prueba de agua, lo que es la ceja, lo que es el rímel. Bueno, las sombras a prueba de agua... Ya es más difícil. Es más difícil. Pero igual es poquito lo que tenemos maquillaje en sombra, entonces difícilmente va a haber algún cambio. Va a haber, sí. El tema de las cejas, Gaby, cuéntame un poquito. El tema de las cejas, yo apliqué, obviamente, como estaba explicando, un gel que sea a prueba, que dure casi 24 horas. O sea, que se quede, pues, adhiera a la piel muy bien, que así yo me meta a la piscina o me meta al mar, pues pueda durar al momento que... A ver, Gaby, pero hablemos en serio. Si nos maquillamos, por ejemplo, a la ceja con este maquillaje a prueba de agua, ya anda a saber que se vaya a borrar. No hay posibilidad de que se borre por nada. ¿Y salimos sin cejas? Pero es que depende del producto. Si hay gel, hoy en día, existe tanto producto. Gel que no se sale con agua. Gel que dura 24 horas. Hay geles de cejas que sí. Y estos spray que sellan el maquillaje, ¿sirven también para eso o no? Sí, al final, al final puedes optar este agua termal. Me encanta mucho para la playa. Es maravillosa. Que sirve para sellar el maquillaje y sirve para hidratar y sirve también como para después el sol, sabes que tomas el sol. Mire, yo tengo justamente esa agua termal y no tenía ni idea que se lleva el maquillaje. Mire cómo aprendemos, señora Azucar. Y también coge y va a hidratar también y te va a proteger también el sol. Qué maravilla, Dios mío. Qué espectáculo, me encanta. ¿Qué otros tonos en temas de sombra para pieles morenas? Podría recomendarnos. ¿Para playa? Para playa. Para playa. Bueno, corales, estos son los colores de la playa, sea para piel morena. En piel morena, corales, anaranjados, puedes optar por también un color anaranjado, bien anaranjado. No sé si logramos mostrar aquí. A ver, mostremos ahí para que sepan todas las personas que tienen pieles morenas. Ajá, un color bien anaranjado. Qué lindo, qué lindo. Puedes optar por estos colores, por esta gama de anaranjado. Muestra la vía pantalla, por favor, para que puedan ver. Claro, claro, medio oscuro. Ahí quietito para que puedan. En el tipo así, de esta gama de anaranjado, puedes utilizar también en el párpado, en los ojitos, que se ven muy lindos, para pieles negras. Y las pieles morenas, si no van a la playa. Si no van a la playa. Para el día a día normal, para un evento en la ciudad. Para un maquillaje social, para un maquillaje social. Digamos, si uno entra en la ciudad, a ellas les quedan muy bien los colores fuertes. O pueden utilizar verdes, azules, pueden combinar. Ay, Dios mío, quiero también. Y a ellas les va muy bien esas tonalidades. Qué hermoso. Ahí pueden ver también el maquillaje, que se ve espectacular. Qué lindo, Gaby. ¿Dónde te pueden encontrar, Gaby, si las personas, por ejemplo, a veces personas que nos atreven a maquillarse solas y quieren que tú las maquilles para algún evento, o en la playa, o en diferentes lugares? Por supuesto, tengo mi estudio ubicado en el norte. Bueno, mi teléfono es 096-950-7278. Y las redes sociales, Gabriela Torres, estudio como registra en la pantalla que estoy viendo en estos momentos. Justamente ahí está. Realizo servicios de maquillaje y también cursos de automaquillaje. Cursos, por supuesto. Cursos de maquillaje profesional y todo lo que tiene que ver con... Hoy en día es tan tan importante aprender a maquillarse, así que ya...